¿Qué haces? ¿Ahora qué? ¿Cuando llora qué se le hace al bebé? No se le ve. ¿Cuando llora qué? ¿Nada? ¿Así te quedas? ¿Ahora qué? ¿Ahora hay que limpiarlo? ¿Ya has cortado el cordón? ¿Sandy? Va, córtaselo. ¡Hala! Muy bien, así. ¿Y tú a dónde vas? ¡Hala! 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 ¡Toma, les gens les instruen.